Cientos. Es que... No sé qué hacer, coméntame tú. Está Trejo, que también he pujado por él hoy. Pero claro, es que con mis centrocampistas, pues... Ya, a mí tampoco, pero... Estoy con barco, mucho. Pues... Por eso lo he hecho. No. No se suscureme, que se suave. No, ya que se suscureme. No se suscureme. No se suscureme. No se suscureme a entrar en mi tienda. No se suscureme. No, no se suscureme. muy bien la y a y a merlero pero habrá que arriesgar ¡Suscríbete! Ahí no llego, ¿no? Sí, sí llego con ese coche. Sí, sí llego con ese coche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que vamos los dos a por lo mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No. Nah ahí I Mitch. tan solo eres, tío tan solo tan solo tan solo tan solo ahí está muerto ahí está arca, ahí está ahí está ahí está